20 artistas de la Universitat Politècnica de València muestran sus obras en Pampam 22 y Pampam 23, exposiciones que pueden visitarse en las atarazanas de València del 28 de septiembre al 19 de noviembre. Un jurado de reconocido prestigio ha seleccionado las piezas presentadas por estudiantes que han finalizado alguno de los másteres de la Facultad de Bellas Artes. Para todos estos artistas es una oportunidad de que su trabajo lo conozcan en el tejido cultural valenciano y que además luego demuestren la capacidad que tienen gracias a la producción de la obra, porque para esta muestra se les produce la obra con la ayuda de la Fundación Hortensia Herrero, demuestran un poco todo su potencial. Pampam permite a cada artista enfrentarse a la experiencia real de una muestra colectiva en un espacio novedoso. Me parece una oportunidad muy interesante de ponernos en diálogo con los otros artistas que han sido seleccionados en el Pampam. Es un lloc curioso, con mucha carga histórica para su arquitectura y también era un lloc al que va a enfrentarse complicado. Cuando tú exhibes o presentas un proyecto, yo creo que a veces puede ser muy impactante y esta exposición te ayuda a quitar el miedo. La iniciativa Pamp nació en 2013 y desde entonces facilita que las creaciones de las personas más jóvenes salgan de la Universidad y que la ciudadanía las pueda conocer. Yo creo que es interesante para gente jove como nosotros poder apropar-se a la arte de esta manera donde se trata de temas propios a lo que nos interesa actualmente y hay como mucha variedad donde puedes disfrutar de diversas peces que conviven entre ellas perfectamente. Pampam 22 y Pampam 23 han sido posibles gracias a la apoyo de la Fundación Hortencia Herrero de la Junta de Valencia y de la UPV.